Siento que me desnudo a tu mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo marcas de ayer Solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma Siento que te conozco Y siento que me recuerda a tu mente Si reconoces mi voz Siento que te conozco 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 Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Do you really think you can handle this?